Muy buenos días amigos amigas el día de hoy me encuentro en el centro de lima y les voy a hacer un recorrido por la plaza san martín así que amigos acompáñenme a ver el vídeo el día de hoy y bien estoy iniciando el recorrido en este punto que se aprecia una escultura de joaquín lievana mujer átomo tiene una forma un diseño bastante bonito y me parece que esta es una obra de arte bastante nueva en este punto se encuentra justo al frente del real plaza centro cívico y bueno yo hace algunos meses les he realizado un vídeo sobre la plaza san martín sin embargo quería realizar un vídeo más actualizado luego de todas las manifestaciones que han ido surgiendo tanto en lima como en provincias y bueno estoy grabando el vídeo a fines de marzo del 2023 oficialmente ya culminó la temporada de verano en lima sin embargo aún se aprecia días soleados y estamos llegando a temperaturas de 27 grados y bueno siempre recorrer al centro de lima es un viaje al pasado admirar toda su arquitectura como aprecian los balcones tan característicos de la época republicana de la colonia o edificios como el que aprecian que tienen en promedio unos 80 90 años de antigüedad me parece que toda esa casona ahora es el rincón cervecero y miren aquí han colocado una placa que indica don pedro pa soldán poeta literato y periodista y bueno de este lado tengo una estación de bomberos el museo de minerales y ya estoy a pocos metros de llegar a la plaza san martín y me parece que todo ese edificio bonito de bonito diseño que en este momento está protegido con una cerca de metal es el club nacional que imagino aún mantiene la protección o barrera por las constantes manifestaciones que están surgiendo en los últimos meses que esperemos muy pronto por el bien del país se llegue a una pacificación esperemos que tanto el ejecutivo como el legislativo tomen el diálogo tomen el diálogo prime el diálogo y al final se llegue a un consenso entre todos y todas y bueno se aprecia que aún el acceso al interior de la plaza san martín es limitado ahí se ve un efectivo de policial que al parecer está hablando con turistas porque tampoco les permiten el acceso y bueno ahí se logra ver como los turistas se retiran al parecer estaban hablando con el efectivo policial para que les permitan ingresar no al interior y quizás hacer unas tomas fotográficas pero lamentablemente no permiten y toda esa fachada que ven en este momento es parte del hotel bolívar pueden ver la clásica estructura arquitectura que tienen promedio unos 110 años de construido en realidad todo el estilo de los alrededores de la plaza san martín son de este estilo republicano muy bonito y bueno ahí pueden apreciar lo que fue en su momento el teatro cine colón de una bonita estructura yo acabo de regresar de madrid y esta edificación me hace recordar mucho a las que he visto en todo el centro histórico de madrid muy bonita realmente y si logran ver es el tono de la pintura es más o menos como de color piedra lo mismo con el club nacional y bueno lamentablemente sufrió un incendio ya que me parece algo inexplicable que un patrimonio cultural lo cedieron para que una pollería haga uso de comercial del espacio y obviamente era un riesgo que ocurra eso así que ya lleva unos 4 o 5 años que hasta el momento no refaccionan ese patrimonio cultural y bueno les voy a hacer un recorrido por todos los alrededores ya que aún no se puede ingresar al interior de la plaza san martín y miren me parece que aquí se ubica una sede del restaurante rústica donde ven todas las sombrillas de color rojo y vamos a lo mismo no como puede ser que en un patrimonio cultural permitan licencias de negocios con alto riesgo de incendio que ocurra otro accidente y ponga en peligro un patrimonio cultural una estructura que ya lleva más de 100 años de historia y que puede verse afectada si ocurre otro incendio y bueno de este lado se aprecia el lateral del monumento a libertador san martín y bueno como pueden apreciar se encuentran algunos efectivos de policías resguardando el interior de la plaza san martín así que es mejor no intentar ingresar para no contradecir las reglas y miren que lindo edificio que se aprecia al frente tiene un letrero que dice edificio sudamérica muy lindo y bueno como les comenté yo acabo de venir de de madrid estuve en un viaje de una semana entre madrid y amsterdam y y pasear por los alrededores de la plaza san martín me lleva por momentos a el centro histórico de madrid la gran vía la portada del sol la plaza mayor de madrid y obviamente tiene sentido no porque nosotros fuimos parte de colonia española durante muchos años y miren todo ello es la agencia o oficinas del banco GNV de capital colombiano que anteriormente fue parte del grupo HSBC y luego lo vendieron al grupo GNV y bueno yo recuerdo que la última vez que les hice un vídeo de la plaza San Martín tenía ese enmayado en toda la zona del área verde y bueno veo que aún lo mantienen y ya de eso les hablo hace seis meses y bueno según comentarios de algunas personas me indicaron que era por protección porque estaban renovando todo el césped las plantas y esperaban a que lleguen a una altura considerable así que quizás ese sea el motivo pero miren este era uno de las piletas que en este momento no están funcionando y bueno pueden ver a los efectivos policiales que están cuidando el ingreso al centro de la plaza estoy grabando el vídeo casi a finales de marzo ya van casi tres meses de constantes manifestaciones de peruanos y peruanas que quieren que sus voces sean escuchadas así que esperemos muy pronto el legislativo y el ejecutivo inicien un diálogo en favor de todos por el bien del país no aquí lo importante es el bien común el bien país y bueno en este momento voy a recorrer el interior de los pasillos que rodean toda la plaza San Martín y miren pueden apreciar que en todo el piso me parece que es espejuelos o losetas originales del momento en que fue construido toda la edificación es en tono blanco y negro como de granito y bueno por lo general en los alrededores del centro o plaza San Martín se ubican algunas agencias de viajes algunos restaurantes cafés y bueno en este momento me voy a desviar un poco de la plaza San Martín porque la última vez que vine toda esta zona estaba cerrado el acceso por el incendio que hubo en una de las manifestaciones producidas aparentemente por un gas lacrimógeno y me parece que fue aquí justo en el girón lino cornejo así que estoy caminando en esa dirección para ver si efectivamente esta es la zona donde ocurrió el incendio en lo que según algunos testigos fue producto de un gas lacrimógeno y miren que bonita esta edificación que lindo realmente guau bueno no se usted pero yo podría estar contemplando esta casona por horas y miren es la primera vez que yo camino por esta esta cuadra y y miren que lindo yo creo que esto puede ser motivo para un próximo video porque jamás había venido por por estas calles y realmente se aprecia muy lindo por momentos pareciera la habana vieja en cuba y 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 bueno al parecer la zona no es muy segura así que prefiero en otro momento buscar donde ocurrió el siniestro a miren me parece que aquí fue donde ocurrió el incendio ah no por un momento pensé que toda esa malla verde era parte de la remodelación del incendio pero no están pintando una fachada y bueno quizás en una próxima ocasión voy a venir mejor preparado para hacerles un video sobre toda esta zona que se aprecia muy bonita realmente está solo dos cuadras de la plaza san martín el girón lino cornejo pero hubiera continuado es solo que vi un par de personas que no daban mucha confianza ya que en este momento estoy con la cámara profesional más mi celular y así que prefiero mejor ponerme a buen recaudo y 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 miren ese es el inicio del girón caravaya yo ya les he realizado un video sobre toda esa avenida así que los invito a suscribirse al canal es de acceso gratuito así están atentos al contenido que suba en los próximos días y bueno en este momento estoy recorriendo la cera del frente y bueno aquí también se aprecia algunas pequeñas terrazas barcela y miren qué bonito las lámparas que se aprecian y bueno en este punto he llegado al ingreso del girón de la unión toda esa calle es el girón o coña y aquí pueden ver el clásico hotel bolívar y bueno de ese lado toda la plaza san martín ahora yo he visto tomas de de vídeo desde lo alto con un dron y se aprecia muy bonito realmente desde lo alto toda la plaza san martín sin embargo para volar un dron en el centro histórico se necesita un permiso especial y y bueno espero tramitarlo en algún momento pero miren pero miren muy bonito realmente y bueno amigos en este punto doy por culminado el vídeo el día de hoy muchas gracias a todos ustedes por la atención espero el vídeo haya sido de su agrado no olviden por favor suscribirse al canal así están atentos al contenido que suba en los próximos días desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto hasta pronto hasta pronto ya